La Peña, el Cielito, se está preparando con unas jornadas de show, de baile, de buena música y para eso estamos con Julio González, Leo Ibarra, ¿cómo les va chicos? Hola, ¿cómo les va? Bueno, a ver, ¿qué están armando? Bueno, estamos armando junto al Ballet de Adultos, estamos armando Locro Criollo de Semana Santa. Jueves, viernes y sábado, no solamente Locro, sino también que hay cantina, hay pizzas, hay empanadas, hay otros tipos de delicateses y aparte show en vivo arriba del escenario. Van a estar los chicos de la trunca, que les queremos agradecer, el Yera Campos y la Cañada, aparte es de Marco Ferreira, que es integrante del Ballet, así que lo usamos las tres noches, ya que está. Porque el Ballet, bueno, digamos que se presentan muchos festivales, hay viajes, todo lo que tiene que ver con los trajes, hay un costo. Sí, la finalidad de todo esto es, aparte de brindar algo para la gente que visita Tandil, en realidad lo pensamos primero porque vemos que por ahí termina la noche en la Diagonal, en la Feria, entonces terminan las estampas y que por ahí haya un lugar para que la gente pueda ir y se pueda sentar a comer algo, a tomar algo y disfrutar de un espectáculo. Y bueno, la finalidad de esto también es recaudar fondos para el ballet y que, en el caso de Cabe, que dirige el ballet de adultos estilizados. ¡Ah, está de director! ¡Muy bien! Bueno, y también colabora con el ballet mayor, así que, bueno, juntar dinero para cuando tengamos que hacer ropa y hacer algún viaje, guay, pues no va a alcanzar, pero bueno, de un poquito se va a asumir. Todo va a asumir. Y además, bueno, muchos turistas que vienen o gente de Tandil que recibe turistas y ya la Peña de Celito tiene un nombre por los festivales, por los premios y todos quieren a ver qué se hace, porque la gente que por ahí viene de Buenos Aires o de otros lugares quiere ver un poco de folclore, ¿no? No, aparte que, quiera o no, el lugar estratégico que tenemos, que estamos a pasos de la feria... Claro, hay que aprovecharlo. Claro, exactamente. Entonces armamos un lindo circo afuera con luces, con carteles, cosa de que la gente venga y por lo menos pregunte, que ya nos ha pasado, hoy en la mañana estábamos descargando cosas y, ¿qué hay esta noche? Entonces, bueno, parece ser que va a tener resultado. ¡Qué bueno! Y ustedes con la ropa ahí, para bailar. Sí, aparte de lo lindo también de todo esto que, digamos, se arma un grupo de trabajo que compartimos varias horas durante la semana y el mes y el año ensayando, haciendo cosas y todo y cuando decimos vamos a encarar tal cosa, se une el grupo que lo organiza, se une otra gente de la Peña y, bueno... Eso tiene la Peña, ¿no? Exacto, queremos, digamos, funcionamos y que sea una familia y hoy es el ballet de adultos estilizados y que lo hace y mañana va a ser otro ballet y en que entre todos nos ayudemos mutuamente y trabajando en familia para lograr los objetivos. O sea, siempre es la Peña. O sea, es en beneficio de un ballet, pero la que está laburando es la Peña. No importa, son todos. Ese sentido de pertenencia que hace que van pasando generaciones y los hijos, los sobrinos, los nietos se van incorporando y siempre están. Exactamente. Hay que dar una mano y ahí están. Eso, pocos lugares tienen eso. Precisamente la frase de la Peña lo dice que llegás de la mano de tu padre y te vas con la mano de tus nietos. Ah, qué bueno. Hay muchas, se arman parejas, ¿vos la conociste ahí? No, 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 no la conocí ahí, la conocí en el estudio. Bueno, la llevaste, la llevé ahí a bailar. No le gustaba el folclore. Mirá. Y terminó bailando folclore, así que... Ahí está. Y ahora va con los... Tú te la amenazó. La amenazó. Ah, sí, yo, porque todo lo sabía. Y ahora va con los chicos y eso tiene de lindo también, ¿no? Hay grupo que se arma, hay gente que por ahí está sola y me dicen, no tengo amigos. Yo digo, andá a un lugar así, andá a una peña, porque también, además de conocer de las danzas, de expresarse, también arma un grupo de amigos muy lindo. Exacto, por eso yo siempre digo a las personas que uno va conociendo eso, es decir, jueves, el día jueves a las ocho y media de la noche, bueno, Miguel Ruth da una clase abierta de folclore y todo, pero precisamente eso, lo lindo, el grupo que se va formando y que una vez al mes por ahí tratamos de hacer una comida para que disfruten todo junto y todo y encuentran una compañía, ¿no? Bueno chicos, esta peña que arranca, ¿cuándo? Arranca esta noche, a las 20 horas, a partir de las 20 horas ya van a estar las puertas abiertas, entrada libre y gratuita, así que van, pasan, se comen algo, ven un lindo espectáculo. Hoy, mañana y el sábado. Bien, jueves, viernes y sábado, en la Peña del Cielito van a estar ahí con los chicos, van a disfrutar de buenos shows, de baile no va a faltar seguramente y ricas, ricas cosas. Gracias chicos, ¿cómo se ven? Bueno, gracias a ustedes por poder difundir. Julio González, Leo Ibarra, integrantes de la Peña del Cielito, hoy, mañana y pasado con una gran Peña esperándonos a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!